Ok, hace rato que no grabo en la casa o mostrando mi cara y estaba debatiendo si hablar en inglés o en español porque solamente cuando hablo con la cámara o en el micrófono es en inglés, así que ahorita es en español porque no sé, hay que cambiarle Pero, ya estoy empezando a meter inglés, si hablo en inglés o en spanglish, de instinto, voy a intentar no hacerlo, pero perdón Voy a hacer tonas rellenas de Nutella y de crema, no sé si voy a mostrar la receta porque estoy siguiendo dos recetas y las estoy mezclando así que la verdad no sé si me vaya a salir bien o mal, pero sin modo, a ver cómo sale, creo que bien, ojalá bien, pero ya, aquí ya tengo todas las cosas, sí, hay que empezar Y ya, aquí ya está ¡Gracias! 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 ¿Qué es la salsa verde? ¿Acaso es el rollo? ¿No? ¿Loopathes était glándose en calma? Ya comienzo aligión ¡Gracias! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok, ahora la yema. El huevo con el azúcar. Gracias. 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 Gracias.